Como ya es una tradición en Ruta Cervecera, nuestro primer video del año es para hacer un resumen del año anterior y ahí podemos partir contando que en realidad en Ruta Cervecera no tuvimos tanta actividad como años anteriores, de hecho sacamos muy pocos videos, pocos digamos para nuestro propio estándar, tuvimos solamente 5 episodios oficiales, pero de esos 5 episodios hay varios que son bastante, bueno todos se podría decir que son bastante interesantes, por ejemplo podemos mencionar uno que fue una entrevista que le realizamos a Ryan Brooks, el ex maestro cervecero de Coronado, en la cervecería Coronado que es de San Diego, California que andaba acá en Chile, lo otro también que realizamos, bueno retomamos nuestro podcast, estuvo bastante breve digamos, sacamos un par de episodios del podcast, uno fue por ejemplo cuando realizamos la Ruta Cervecera de Vitacura, donde visitamos 3 bares en Vitacura, estuvo bueno ese podcast, ahí bueno todo esto lo voy a linkear digamos en la descripción de este video, también hicimos algunos concursos, por ejemplo hubo uno que, el último de hecho el año que hicimos, que fue de cerveza sour, donde probamos 4 cervezas sour, que teníamos guardadas por ahí digamos en nuestra bodega digamos de cervezas, y la pudimos probar, comentar y bueno ahí estuvo también súper bueno ese episodio de la cerveza sour, pero eso fue principalmente lo que hicimos en Ruta Cervecera, en cuanto a publicación digamos de videos y todo eso, a nivel de actividad general del mundo cervecero, podemos comentar por ejemplo que al igual que bueno el año pasado comentamos por ejemplo los bares que se abrieron en 2018, acá yo les puedo comentar por ejemplo los bares que se abrieron en 2019, los que están para nosotros más a mano de visitar, y que de hecho visitamos y tenemos también videos de esos bares, y algunos episodios tienen que ver con eso, por ejemplo está el bar Untap, que es un bar que está en el barrio Suecia, que también se abrió en el año 2019, y lo interesante de ese bar es que yo me imagino que por la ubicación y también porque bueno, la forma que tiene el bar, que es como mucho más informal, que uno se puede sentar donde uno quiere digamos, o sea nos van a atender a la medida de eso, además tiene un segundo piso, entonces se transformó por lo menos así como lo podemos percibir rápidamente en un lugar de muchas actividades digamos cerveceras como catas, encuentros varios digamos que se han hecho ahí, también se abrió el bar de la cervecería Spoh, es un bar que está en el barrio La Starria, nosotros lo visitamos, estuvimos ahí bueno, un par de veces, de hecho grabamos, creo que grabamos un podcast, pero que finalmente nos salió publicado, también interesante el bar, obviamente ahí siempre pueden encontrar la cerveza digamos de Spoh, lo otro también que es interesante de ese bar es la comida, la comida es distinta quizá un poco a la típica comida de otro lado, digamos que tiene las típicas, no sé, hamburguesas, papas fritas y chorrillanos, etcétera, así. Otro bar también que se abrió, bueno cervecería o de hecho se podría decir Brew Pub, es Intrinsical, Intrinsical que nosotros grabamos un video el año, un año y medio, por ahí atrás, el 2018, visitamos Intrinsical cuando recién se estaban instalando, habían traído los equipos, tenían toda la intención digamos de abrir pronto, pero luego pasó lo que les pasa a muchas cervecerías que son temas digamos de patente y todo eso, entonces se demoraron bastante, por tanto bueno nosotros también tenemos uno de esos cinco episodios que yo mencionaba, uno fue justamente en la segunda parte digamos en Intrinsical cuando ya estaban a punto de abrir, con el local ya terminado, les recomendamos visitarlo Intrinsical porque venden su propia cerveza, tiene también me parece que cerveza invitada, me parece que hidromial también, pero tiene una rotación muy seguida digamos de cerveza y han sacado muchas cervezas digamos durante el año, en poco tiempo, así que es interesante un poco esa tendencia digamos de sacar muchas veces también, por lo que entiendo sacan un batch de una cerveza y después no lo repitan digamos a menos que la gente probablemente lo pida no sé. Otro local que se abrió, bueno para no hablar solamente de Santiago, aunque ahí es donde nosotros más conocemos porque es donde más nos movemos digamos, es por ejemplo en Talca se abrió un Growler Station que se llama Monasterio, que también tenemos un video visitando digamos este Growler Station, creo que tienen 10 salidas de solo Growlers, también muy interesante que se haya abierto un local de Growlers y creo que también han hecho varias actividades digamos cervecera, cata y cosas así y casi al final del año también 2019 se abrió el bar de granizo que queda en Villa del Mar, con la cerveza digamos de granizo y otras cosas más y que venden en botella y todo eso. Probablemente se abrieron muchos otros bares, me parece que el Lager House Vitacura que visitamos en nuestro podcast Ruta Cervecera de Vitacura, también creo que fue el del año 2019, pero ya sabemos, esto ya se viene repitiendo hace varios años, en que todos los años se abren nuevos bares y hay una tendencia que se va tardando digamos mientras siga creciendo digamos este mundo cervecero. En cuanto a cervezas que probamos por ejemplo ya quizá un poco más, un tema quizá un poco más personal en cuanto a cervezas, hubieron varias cervezas interesantes, por ejemplo grabamos un video también donde probamos la cerveza más fuerte de Chile, también voy a linkear ese video, 35 grados de alcohol, esa es una cerveza, un experimento digamos que hace Don Peter Summer, son súper interesantes digamos estas cervezas que hace Peter, otra cerveza también que probamos que se puede digamos destacar y es un favorito digamos instantáneo casi, que es la cerveza, la RISPECT de Spoh, que es básicamente su RIS, su Ratchet & Imperial Stout, pero anijada por dos años en barricas de roble francés y americano, es decir, más que describirla yo creo que tienen que probarla, 11 grados de alcohol, probablemente saquen otro batch este año, y nosotros bueno la probamos en su bar, en el bar de Spoh, que está en el barrio Lactaria. Y también en cuanto a cervezas chilenas, fue interesante por ejemplo el experimento que hizo nuevamente Intrinsical, que se llama Dark Side of Chorito, que es básicamente una Imperial Stout, pero con chorito, súper interesante el concepto. Otra, claro, otra cerveza también de las interesantes que probamos fue por ejemplo la Grape Ale de Get Out, Get Out Grape Ale con uvas Moscatel, versión 2019, creo que esa ganó medalla en la Copa Cerveza de América. Y a propósito de copas, a nivel de competencias también hubieron algunas cosas que hay, y algunos cambios que hubieron, por ejemplo me parece que la Copa Cerveza de América se hizo en Valparaíso, y me parece que este año ya no se va a hacer más en Chile, parece que lo van a hacer en Argentina, y van a armar como una liga de copas, no sé, nos gustan ahí medidas extrañas, pero en cuanto a competencias también hubo menos actividad, competencias digamos de cerveza, que también nosotros las seguimos bastante de cerca, porque participamos en algunas, y otras también las, bueno, en el 2018 organizamos una, que fue la Copa Cerveza del Maule, que este año no se pudo realizar, porque bueno, como todos saben ya casi al final del año 2019, vino el tema del estallido social, tenemos un podcast donde comentamos acerca de eso, ahora, bueno, el año 2020 se viene, no sabemos que se viene, es cierto, el año 2020, tenemos un plebiscito, y ojalá una nueva constitución y todo eso, y eso básicamente es lo que podemos comentar acerca del año 2019, o sea, nuevos bares, nuevas cervezas, nuevos experimentos, tendencias también, por ejemplo, algo interesante que hubo como una tendencia es que varias cervecerías sacaron, por ejemplo, de estas cosas de acá, latas, sacaron latas, su cerveza en latas, es probable que esto se convierta también en una tendencia, o quizás no, no sabemos, por ejemplo, los que han sacado latas, Jester, Sublime, y también hubo otras más, y eso es bastante interesante, porque hasta hace un tiempo atrás, en general estaba el prejuicio de que las latas, por un lado, no sé, para cervezas industriales, cierto, de peor calidad, o de mala calidad, digamos, y también, bueno, el prejuicio de que es mejor la botella que la lata, se supone que está el mito de que la lata le da como un sabor así medio metálico a la cerveza y todo eso, que en el fondo es obviamente una tontera, así que veamos si es que esto, la tendencia de las latas se transforma en de verdad, digamos, algo permanente el año, este año, el 2020. ¿Qué más se puede comentar? A nivel de cerveza importada, yo personalmente probé hartas cervezas Stone, que es una de mis cervezas, por lo menos cervezas gringas, favoritas, y casi todas las que probé estaban muy buenas, por ejemplo, me sorprendió, aquí tengo algunas latas, me sorprendió esta, es una Lager, pero que estaba súper lúpula, digamos, y por el precio, tuvo bien buena, digamos, la apuesta, y bueno, si la pueden encontrar, tenía que fijarse así un poco en la fecha. Y bueno, antes de terminar, también comentar que por el lado también personal, estuvimos visitando harto el crossbar, crossbar también ha estado, bueno, cross en general, y en sus crossbar, bars, no sé cómo se dice, del plural de bars, crossbars, no sé cómo decirlo, pero bueno, cross ha estado también haciendo cerveza interesante, por su lado, digamos, experimental, y que se pueden probar principalmente en sus crossbar, y como bueno, coincidió un poco que el año pasado, yo personalmente, junto a la producción, digamos, visitamos harto, entonces pude probar también varias cervezas, donde por ejemplo la que más me gustó fue la K5, K5 añijada por cuatro meses en barrica de araucano, que es este bajativo tradicional también chileno, que en este caso lo hicieron en 500 litros, en una sola, por lo que yo entendí, una sola barrica, digamos, de 500 litros, esta barrica, bueno, obviamente se estaba impregnada, digamos, con las 23 hierbas, con las cuales se hace, digamos, el araucano, así que bueno, yo la probé, estaba súper interesante la cerveza, probablemente son ediciones limitadas, que hay que probarla ahí como, no sé, apenas sale, quizás, no sé, por un máximo en un mes ya probablemente se va a acabar. Para terminar este breve video, o no sé si tan breve, es lo que se viene, lo que se viene en Ruta Cervecera este año 2020, hay material que se grabó, digamos, el año pasado de Ruta Cervecera, pero que no se ha publicado aún, hay episodios probando cerveza, así como episodios old school, se puede decir, eso se van a publicar, van a publicar también, por ejemplo, hicimos un podcast de la Ruta Cervecera de San Miguel, también probablemente también se grabe un video comentando un poco ese podcast, y las cosas ahí que vivimos, y también van a volver a ver reviews, reviews de cerveza, como otros videos más que ya están publicados. Por lo tanto, la idea este 2020 es volver a lo que tuvimos en algún momento, que era tener videos semanales, de hecho este va a ser el primer video del año 2020, veamos hasta cuántas semanas logramos llegar, pero el objetivo, bueno, es publicar 50 videos, ¿cierto? de aquí a fin de año, de diversos temas, obviamente relacionados a la cerveza, hay harto por comentar, hay hartos temas donde se puede profundizar, hay hartas cosas ahí que por analizar también, y obviamente van a salir quizás por ahí algunas entrevistas, así que bueno, nos vemos en un próximo video, bueno, nos vemos entonces la próxima semana, en un nuevo video de RutaCervecera.com